Bienvenido a Guillermo Ruiz Bebo, punto con punto MX, la plataforma de Guillermo Ruiz, un artista independiente de ritmos latinos y música regional mexicana. Aquí apoyamos su carrera mientras ofrecemos productos de calidad a precios accesibles. Automatiza tareas y conecta tus apps favoritas. Crea aplicaciones web sin escribir una línea de código. Gestiona tu información de manera flexible y visual. Potencia, la automatización con flujos de trabajo avanzados. Cientos de creadores ya están transformando sus ideas en productos escalables con nuestras herramientas. Visita guillermoruizbebo.com.mx y empieza a crear hoy mismo mientras apoyas el impacto social y artístico de Guillermo Ruiz. Tu imaginación, nuestra tecnología. Únete a nuestra comunidad en guillermoruizbebo.com.mx Hola, soy Tundra, presentadora de Noticias. Todos nuestros segmentos son patrocinados por guillermoruizbebo.com.mx Además, por Solo Estrellas Music filial de Solo Estrellas. Damos entonces espacio para la presentación del siguiente segmento. A nuestro anfitrión Guillermo Ruiz, que trae para nosotros algunos titulares de noticias de este día en un espacio fresco y original. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. A continuación, vamos a dar paso a la revisión de información. Me presento, Guillermo Ruiz. Sabes que soy el patrocinador de este espacio, pero además soy el creador de todo este contenido con inteligencia artificial y ahora estoy haciendo mi primera participación en vivo en torno a este noticiero porque tengo algo muy importante que mostrar. Y es que vamos a hacer un cambio a la pantalla que es cerca de la información que hay. Por ejemplo, tenemos los diarios de Celayas, Alamanca, Irapuato, León, Corredor Industrial, Sol del Bajío, El Heraldo de León, AM Guanajuato, Periódico AM Express y Publímetro. Pero para fines de hacer la muestra del piloto, pues ya tengo por aquí lo que es una información que ya tengo aquí a la mano, a la vista. Va a ser muy breve porque nada más va a ser la lectura de los titulares. Sin embargo, pues quedará para muestra de lo que es el trabajo que se va a desarrollar. Y si bien, déjenme ver si lo tengo por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La verdad es? ¿Será? No. Web. Voy a compartirles la pantalla con esta información. Y si no la tengo abierta, lo vamos a cancelar, vamos a abrirlo. Debe de estar, tan, 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 en descargas. Aquí está, descargas. Vamos a ver al día. Vamos a checar este del día. Pero para esto, tenemos que compartir. Vamos a compartirles. Para que vayamos checando juntos esta información. En, en historial de descargas, sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde abrió? Como es la primera emisión, pues estamos todavía revisando, ¿no? Vamos a ver, historial de descargas, compartir. Y vamos a abrir. Y si ya nos está compartiendo esta pantalla, no. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Stop. Y nuevamente. Screen. Screen. Tum, 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 tum. Ya debe de estar por aquí. Diseño. Dice Users. Como es Users. Users. Novedades. Cuestión. Antes, antes. A ver, vamos a ver Espera, sí, sí es esta Es esta Bueno Ya estamos compartiendo por aquí El titular de Los titulares del periódico del día Que Bueno Vamos a abrir acá Este lado Nos dice, caen en jardinera, asesinan a los amigos En San Juanico Los hombres descortan la charla En bancas del andador alumbre Intercambian palabras y abren fuego Con armas de grueso Debajo matan a dos En un baldío de paraíso Posterior Para brindar mejor servicio Insisten en clínica del IMSS Alcalde y delegado del instituto Se reúnen Para revisar y actualizar Proyecto de hospital Y bueno, toda la información Invitan a fomentar la autoexploración Ya saben El tema del cáncer de mama Y el cuidado de la mujer Por presuntas irregularidades Investigan a Jumapa Solicitan auditoría externa Por inconformidades y malos manejos Y la información Una manita Daba significados de John Posterior en seguridad Dice Celaya En la colonia Paraíso ejecutados En Valdío Y toda la información Bueno De esta zona del reporte No fue del municipio Sino del C5 Posterior en torno a los ataques A los verificentros Prospechan que no fue el crimen organizado Más información Asesinan a vecino y amigo En San Juanico Toda la información Sobre el tema de un trailer Que se quedó sin frenos Accidente mortal En San Miguel de Allende También estuvo complicado Asesinan a tres En siete horas En León Luego dice Trilero Choca contra Tec de Roque Herido al escapar de asalto Intentan atracar Camión cargado con CERDOS Pero El conductor acelera Y disparan una bala Que le den el abdomen Y bueno Ahí tienen las imágenes Las gráficas En los espectáculos Fallece el compayazo ¿No? Hasta pronto compayazo El mural Es de sangre por sangre Se inspiran en el barrio Artistas urbanos En el municipio Artistas urbanos Del Instituto Municipal De Juventud ¿Qué más hay? Reporte indirectos De Lina Le enamora Con su energía Manuel Medrano Se presentó Entre cuatro mil fans Y recibe Pues sea Maestro Se galardonan Al buqui Jueguito Algunos consejos Ahí Que trae El periódico El día de hoy Del día Y pues Bueno Y algo de Remodelan La estación de bomberos Perfecto Lo más trae El póster En partes Para empezar De deportes Dice Santos Chavo Toma las ciendas Perfecto Habla de la Liga MX La máquina A pensarse En el hidrato Diablo Saldrán A desplomar A su rival Y sin el hidrato De futbolistas Va contra la FIFA Bueno Están interesantes Estas noticias Dice Caen 4-1 Frente a Corea del Norte Golera Alcender Va por su futuro Dice Santi Jiménez Funge El PSG Le cae la ley Bajo investigación Ok La AFA Realige a su presidente Evita Cleveland La barrera Cecilia Tamayo Parece Solo el inicio En Juventino Rosa Ejecutan A par de hombres En la República Se califican Diferentes Aspectos Cero El transporte Urge Estados Unidos Revisar A funcionarios Ok Se debe pedir Calderón Debe pedir Perdón Calderón Dice Shimon Pide congreso Sobre el Fides Permanencia Y auditoría Varios temas Por aquí Dice Por ahí Clasificación Al día De los anuncios Clasificados Dice Obra Inconclusa De Diego Si no en el estado Ni a medias La carretera Esto De la terminación De Ampliación De la carretera Dolores San Miguel Que lleva un mes De retrasos Y tiene solamente 30% De avance Para la información Y vean A reentra Robo Esto en Cortazar Cortazar Seguía Rastro de trailer Cortazarense Seguía Rastro de trailer Y vean A reentra Robo Perfecto Y dice Detrás del relleno sanitario Topan Embolsada En Salvatierra Dice Ok Lo ultiman En la satélite 6 PM Perfecto Entonces veamos Ven Carver En Río Lerma En Salamanca Hayan huesos En Brecha En Salamanca Igual Localizan a hombre O mujer Sin vida Portada Incluye Lo de la carambola Lo del asalto En el De roque Y que liberan Al plagiado Que leímos Y bueno Dejamos Esto por aquí Y cambiamos A lo que es El anuncio De los patrocinadores Y nos Vemos en la próxima Hola a todos Soy Jane Su presentadora De espectáculos Y farándula Y hoy Les tengo Una gran noticia Estoy muy emocionada De anunciar Que la agrupación Macizo Musical Está lista Para comenzar Su nueva gira Internacional Y México Será uno De los destinos Principales En noviembre Así es El próximo mes Estará lleno De sorpresas Con muchas fechas Para disfrutar De su música En vivo Pero aún mejor Todavía quedan Algunas fechas Por agendar Así que si estás Pensando en organizar Eventos Bailes O mayordomías La oficina De solo estrellas Ya está trabajando En ello No pierdas La oportunidad Y aparta Una de las pocas Fechas disponibles Durante su paso Por México Para agendar Pueden contactarse Vía whatsapp Al 220 2466 91 80 Ahora Le doy paso A mi compañera Eva Para que nos dé Todos los detalles De esta emocionante gira Adelante Eva Hola Soy Eva Y hoy les hablo De Macizo Musical Fundado en 2003 En Chicago Por los hermanos Raúl Ricardo Y Diego Obregón Originarios De Durango México Con nueve Producciones discográficas Han conquistado México Y Estados Unidos Con éxitos Como Quiero ser Si supieras Y si pudiera Su trayectoria Incluye conciertos En el estadio azteca Donde han tocado Ante más de 100 mil personas Actualmente Están de gira Por Estados Unidos Y llegarán a México En noviembre Aún hay algunas fechas Disponibles Para contrataciones Contacten Vía whatsapp Al 222 466-91-80 Este segmento Es patrocinado Por Solo Estrellas Y Solo Estrellas Music No te quedes Sin verlos Solo Estrellas Es una empresa Especializada En la representación Y gestión De talentos Dentro de la industria Del entretenimiento Enfocándose En artistas Emergentes Y consolidados Su oferta De servicios integrales Incluye Management Promoción Y asesoría Personalizada Con el fin De maximizar La visibilidad Y el crecimiento Profesional De sus clientes Además Maneja la negociación De contratos Y organiza giras Eventos Y apariciones públicas Con un enfoque En estrategias De marketing Adaptadas A cada artista Solo Estrellas Facilita colaboraciones Y asegura Que los artistas Puedan concentrarse En su desarrollo creativo Mientras la empresa Se ocupa De los aspectos Comerciales Y logísticos Encontguida Encont郎 Con un esfuerzo Más Tang De o coeur De la Despertar De Emero El Ad M tys De Nun Di Gracias por ver el video